Quiero Quiero Oír el viento llorar Y que sepan que estoy muy triste Y que no puedo olvidar Quiero que me veas llorando Y que sepan que te perdí Quiero seguirte adorando Y olvidar lo que sufri por ti Pick it up Quiero Quiero Sentarme a la orilla del mar Mirar tu nombre en la arena Y ver las olas pasar Quiero Quiero Solo tratar de olvidar Que ese nombre que en la arena Me hace llorar al pensar Pick it up Hey 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 Quiero Quiero Sentarme a la orilla del mar Mirar tu nombre en la arena Y ver las olas pasar Quiero Quiero Solo tratar de olvidar Que ese nombre que en la arena Me hace llorar al pensar Pick it up Hey 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 Muchas des wonas pas NotFTB Passorma Da Peo 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 Gracias por ver el video.